y lo lograste hacer mejor de quien quiera que la cante que yo no quiero ni saber a mí me vale madres lo que opine anna bárbara responde a juez de la academia luego de que la intérprete de famosos temas fuera criticada por el mordaz juez de hierro durante un concierto pasado del reality show de música en el que aseguró que la canción lo busqué era horrorosa aparte te pusieron una canción que es realmente espantosa es una canción horrible no entiendo cómo alguien hace es como de de película de clavillazo fue la hermana de esmeralda ucalde quien no se quedó callada y en pleno programa en vivo aprovechó el momento para hacer frente a las críticas del juez y asimismo ponerlo en su lugar es una canción que escribí en un momento muy triste aunque algunos consideran que esa canción es una porquería no 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 tú lo hiciste con todo tu corazón yo salió de este corazón mandido ojalá y aprendan cuando den una crítica a respetar la obra no importa que no nos guste no podemos ofender pero la molestia de altagracia nombre real de anna bárbara no se quedó en el escenario pues al bajar de allí ante los medios de comunicación aseguró que le valía madres si le gustaba o no al famoso crítico a mí no me importa que no le guste es más me vale absolutamente pero realmente lo que tiene que hacer es que no se puede ofender por más que no le guste al tiempo dejó claro que el famoso juez debe conectar sus palabras con su cerebro pues sin duda alguna para ella fue una falta de respeto no no es así no 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 tiene que medir sus conectar el cerebro con lo que dice su boca en breve así reaccionó al saber que al final de su presentación fue el mismo gabito quien aplaudió su presentación al tiempo presumió que incluso con ese tema ha llegado a tocar corazones como el de una pequeña con cáncer a la que visitó por su paso en la ciudad de méxico es una niña que todos los días canta la de lo busque cuando yo llegué al hospital estaba canta y canta la de lo busque me impactó yo quiero decirles que es es un autocontrol muy grande el que debe uno de tener para no para no hundirte porque es una cosa muy dolorosa tengo un hijo exactamente su edad ante tal experiencia aseguró que verdaderamente fue muy fuerte para no entristecerse asegurando que le alegra tener los suficientes pantalones para presentarse en ese lugar porque realmente no es nada fácil y fue realmente una experiencia muy fuerte pero no triste no sé cómo decirlo es una experiencia fuerte y me alegra tener los pantalones los pantalones los ovarios de poder ir a un lugar así porque no es fácil ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen nuestros vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de me gusta pues